En la línea de contraportada, precia Arifín, tuve la oportunidad de saludarla personalmente hace un ratito cuando estábamos en los recorridos aquí por Juchitán, concretamente en el albergue, pues que se supone es el más grande, el que está en el Instituto Tecnológico de Juchitán, pero sí, es grande de tamaño, aunque no hay tanta gente como uno se imaginaría, porque la gente está viviendo afuera de sus casas, en la calle, en la banqueta, bajo la calle. Bajo apenas toldos, con tal de, uno, no estar adentro de sus casas, y que en una réplica terminen de caerse las que no se han caído, que son muchísimas, y dos, para cuidar lo que queda de su patrimonio, entre el temor, las amenazas, los rumores de rapiña. Está en la línea, pues, precia Arifín, muchísimas gracias por tomar la llamada de la representante adjunta de UNICEF en nuestro país. Gracias, Carlos. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes, concretamente, con los niños? Hay muchísimos niños en el albergue, hay muchísimos niños en la calle, se los encuentra uno, muchos de ellos abrazados, pegados a sus mamás, no quieren soltarlas desde hace cuatro días, tienen todavía miedo al sismo, otros están, pues, a fin de cuentas, jugando, corriendo, pateando la pelota, como niños que son. ¿Qué están haciendo ustedes? UNICEF, nosotros, pues, somos tres grupos que están en el terreno, estamos mirando la situación de los niños y niñas en Chiapas, en Oaxaca, y particularmente lo que hemos observado esos últimos tres días que estamos entre Chiapas y Oaxaca es que los niños están muy, muy afectados del terremoto en el lado psicológico y emocional y que realmente necesitan mucho apoyo en este tema, ¿no? Y tú también has visto que los niños están en los albergues, algunos, pues, tienen mucho miedo cuando hay otro temblor, pero también, igual que los niños que ves jugando, puede ser que esos niños todavía no han sentido el efecto del sismo. A veces eso pasa que cuando un desastre tan grande como esto pasa que tarda algunos meses para que los niños se dan cuenta que tienen este trauma, ¿no? Cada niño reacciona diferentemente a cada evento porque depende también de su experiencia en su corta edad y también la situación en que el desastre han encontrado esos niños, ¿no? Estos niños que presentan estos traumas, ¿cómo deben tratarse? ¿Qué hacen ustedes para tratar a estos niños y qué es lo que se recomienda a las familias hacer? Porque imagino que hay también muchos que nos están escuchando, que no están en Chiapas y Oaxaca, pero que sí sintieron el sismo, que sí se apanicaron. ¿Qué hacer con estos niños? Unicef, nosotros apoyamos al gobierno para poder brindar el apoyo psicosocial en estos niños, no solo en los albergues, pero también en las comunidades y en escuelas también, ¿no? Y lo que queremos promover en estos momentos es cuando la situación permita, particularmente la infraestructura, que se abren inmediatamente las escuelas para que los niños puedan volver a la normalidad. Esto, volverse a su rutina, es un proceso que ayuda a estos niños a superar su miedo, ¿no? Y también, digamos, estamos viendo en el terreno que aunque hay problemas en la infraestructura de la escuela, ayudaría también dar algo profesional para que los niños, de todos modos, puedan continuar con su escolarización y también poder superar sus miedos en este evento. Lo que se aconseja siempre para que los niños tengan menos miedo en estas situaciones es que los padres se pueden preparar ellos mismos emocionalmente y psicológicamente a este evento, pero también a los niños. Es decir, que tenemos que enseñar a nuestros niños qué hacer en el caso de terremoto, como, por ejemplo, cuando hay temblor en los edificios o en una escuela, que se puede ponerse debajo de una mesa estable para poder protegerse y no correr rápidamente para afuera. Sabemos, de nuestra experiencia global en UNICEF, que la mayoría de los accidentes pasa cuando los niños no saben qué hacer en el momento de terremoto y creo que nosotros podemos hacer una diferencia enseñando a los niños qué deberían hacer cuando pasa un temblor. Precian y finca, representante Junta de la UNICEF en México, la Organización de la ONU para los Niños. Entonces, comparando México con otros países frente a desgracias, y sé que usted ha estado en desgracias también muy grandes en la humanidad, ¿cómo está nuestro país? Creo que México ha hecho bien en cuanto a la preparación frente a desastres también, que se puede observar que hay muchas estructuras que todavía están allí, y que tiene buenas apariencias, ¿no?, lo que no suele esperar en un terremoto con esta magnitud. Y creo que también se podría responder al gobierno en la manera posible, en esta circunstancia, y eso no suele pasar en otros países. Lo que sí veo que sería una oportunidad es que ver realmente cómo podemos proteger a nuestros niños antes de estos tipos de emergencias, porque los niños son muy vulnerables y no están tan capaces de defenderse en este tipo de desastres o apoyarse para protegerse mismos, ¿no? Entonces, creo que en general, que hay mucha capacidad en este país, se puede hacer aún más particularmente en la protección de los niños, y al asegurar que los niños pueden volver pronto a la escuela. ¿Dónde están las áreas de oportunidad, como se ha dicho? ¿Dónde está lo que el gobierno no está haciendo bien? No, no estoy en la posición para decir no que están haciendo bien, están haciendo lo que es adecuado, pero te digo yo que en esta situación, en la protección de los niños, particularmente en los albergues, que tenemos que asegurar que los niños están protegidos contra abuso, violencia, explotación, que suelen pasar en estas situaciones, y también que asegurar que en esos centros donde reciben donaciones, donativos de alimentación, que lo que pueden dar a los niños son adecuados para ellos. Muchísimas gracias por estos minutos, gracias, Preciar y Fin, representante Junta del UNICEF en México. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Carla. Gracias.